Música Buenos días chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, al canal de Marikuki Canal En esta ocasión vengo con otro super haul, que la verdad la Marikuki no para últimamente Pero lo que pasa cuando es principios de temporada pues siempre llenamos el armario y después ya paramos O por lo menos en mi caso Y nada, os voy a enseñar un montón de cositas Volví a caer en Primar, sí, volví a caer en Primar Ah, tengo que dar las gracias desde aquí por mi anterior vídeo sin duda al canal de Primar Que los que deseáis luego lo dejo por aquí arriba por si lo queréis ver Que ha tenido una super buena aceptación, no sé si va por 26.000 visitas en una semana Y la verdad que estoy que ni me lo creo porque a mí nunca me había pasado esto, la verdad Yo siempre pues a lo mejor un vídeo de Primar 6.000, 7.000 como mucho, eh Entonces la verdad que muchas gracias y como dice mi madre, es de bien nacido ser agradecido Pues muchas gracias Y nada, también os voy a mostrar cositas super chulas de Stradivarius Cositas de Mango, de Beska, de Aliexpress Bueno, un pupurri de todo, de cositas de Mercadona Bueno, pues nada, si queréis caer en la tentación Vamos para allá, que empezamos a pecar todas ¡Comenzamos! Bueno, pues voy a ir rápido porque ya os he dicho que hay un montón de cosas, ¿vale? Voy a empezar primero con las cositas que me han llegado de Aliexpress Bueno, lo primero que me ha llegado de Aliexpress Es este vestido, bueno, vestido o blusa lana, como lo queréis decir, de cadenas Es parecido a los que sacan en Zara Y también dicen que se parecen mucho a clones de Gucci, ¿vale? La camisa esta que tiene vestido Gucci Pero bueno, de Aliexpress, de lo chino Y es muy bonita Yo esta pues me la pondré con un legging porque es cortita Para gente muy delgada, pues sí, que la puede llevar solo a borrar botitas altas y tal Pero yo como tengo mis curvitas, pues yo me pondré un legging debajo Me pondré esto Y unas botitas altas Y oye, pues la verdad que divina de muerte Habían dos colores Había o en blanco y negro O todo en negro Pero a mí me gustaba más la combinación de blanco y negro, ¿vale? Y la verdad que está muy bonito No sé si me costó 12 o 13 euros Y la verdad que es diferente y tal Me ha parecido que está genial, la verdad El tema de Aliexpress ha sido un vestido de lopardo de manga larga Este lo he comprado para tener un vestido así un poquito elegante, ¿no? Yo que sé, para las navidades O pues si sales a hacer una cena un poquito elegante O vas al teatro O yo que sé Un poquito así Para el auditorio Un poquito más elegante ¿Veis? Es de manga larga Es muy bonito, la verdad Es como la tela así como si pareciese de raso Pero queda súper elegante Ya subí una foto yo en mi Instagram La verdad que a la gente le gustó mucho Luego hace como volantitos por aquí abajo ¿Veis? Es súper bonito Este es de Shane Y cuesta 19 euros Me costó 19 euros No llega a 20 euros Y queda muy bonito Luego el pecho El pecho la verdad que es un poquito destapado Que se te ve bastante la pechonalidad Pero bueno, como te digo que es un vestido Pues para salir así un poquito elegante Si no, luego te puedes poner un pañuelito O cualquier cosa tapándolo Y ya está, ¿vale? O te puedes poner yo que sé Un sujetador de lencero y tal Pero me parece que está bonito así para No sé Para salir por ahí No sé, está bonito Nunca tenía ningún vestido así elegante Para salir por ahí Y como ahora se lleva tanto estos de lopardo Pues me parece Que estaba genial La verdad que sí Bueno Luego me han llegado un montón de leggings ¿Vale? De Shane Empezamos primero de Shane Me ha llegado Este legging de lopardo Que también puse una foto en mi Instagram Es súper bonito La verdad que sí Mirad qué bonito Súper barato No sé si me costó 7 euros Súper barato Porque yo vi uno en Calcedonia Que un pantalón o legging No sé ahora 30 euros Y digo Qué caro, ¿no? Entonces vi este en Aliexpress Por Shane Me pareció que estaba súper bien Y digo Pues mira Pues por 7 euros Me quito yo el eso De que tenía yo Tener un pantalón de estos de lopardo Y baratito Y no te gastas mucho dinero En la caja de información Os dejaré el link De todo lo de Aliexpress ¿Vale? O sea que si algo os gusta De los que les estoy enseñando Aliexpress En la caja de información Tendréis los links No os quedaréis sin ellos Y esto me parece No sé si había tallas O tallas única O había tallas Ahora no me acuerdo La verdad Pero bueno A mí me entra A vosotras también Bueno, ¿qué más? Luego me llegó Un pantalón de serpiente También Este es el de Shane Este es de otra Empresa de ropa De Aliexpress Es súper bonito Mirad qué bonito Porque yo siempre veía Pantalones Pero no veía leggings En las tiendas Y yo a mí me quedan Muy bien los leggings Yo soy más de leggings Que de pantalones Los pantalones Como que me hacen más gordita Y los leggings Como que me estilizan más A mí la siluete Me quedan mejor No sé por qué Depende de la persona ¿Sabes? Este también me costó Muy barato 7-8 euros También muy baratito No pasaban de 10 euros Los leggings Y es preciosísimo Mirad qué bonito También puse una foto También puse una foto En mi Instagram Y la verdad Que el pantalón Es una pasada Queda precioso Y ya te digo Por menos de 10 euros Tenéis estos leggings Tan divinos de la muerte Luego me han llegado Otros dos Que estos son De la misma De la misma empresa También De la misma Empresa de moda Yo me he pillado Los dos que más me gustaron Tenía mucho más modelos Pero me he pillado Estos dos que más me gustaron El primero es este de rayas Este lo había en negro Y en azul marino Yo me lo pillé En negro Negro con rayas También súper barato Estos me costaron Súper barato 4,36 Y este tengo que deciros Que se adapta un montón Al cuerpo Como se ve que está Fabricado de la Star Y es súper calentito La tela de dentro Súper calentito Se ha ido para el invierno Va súper calentita Y por 4,36 euros Chicas Es una pasada Yo os lo recomiendo La verdad que sí Y luego el otro Que me llevo De la misma empresa Es este rojo Que ha triunfado También un montón Que os lo he enseñado Un montón de veces Por Instagram Y este también 4,36 Y este es el clon Del de Zara El de Zara Tú lo ves Y cuesta 20 euros Y este pues Chicas Tenéis el legging Que queda preciosísimo Por 4,36 En el AliExpress Y ya te digo Me llevo súper rápido No sé si en 10-15 días Y yo vivo en una isla En Mallorca Que siempre tienes Como que digo yo A cruzar el charco ¿No? Entonces pues eso Es muy bonito Es muy bonito Por 4,36 También os lo recomiendo Muchísimo Y también Este la calentita Como de las tan Que se adapta bien al cuerpo Y una pasada Luego me han llegado Cositas de bisutería Me llegaban en este paquetito O sea súper bien empaquetado Que esto yo ya Lo guardo así En el cajoncito Porque si no Luego se me enreda Las cadenitas Lo dejo así En este paquetito Y me pedí un collacito De esto de media gitana luna Me lo pillé en plata Bueno dice que es como De un material que no se oxida Entonces está bien Porque yo tenía otro Que me compré Que se hemos ido ¿Veis? Es como de plata Lo tienen tanto en plata Como en oro Me costó también súper barato No sé si 4 euros o así Y es súper bonito Y lo hay de muchas medidas Los hay más largo Más cortito Medio cortito Aquí pegado Yo me lo pillé Más o menos que quedara por aquí Voy a poner uno así Me lo ponen encima Para que lo veáis No me lo voy a poner claro Pero mirad que bonito ¿Veis? Que bonito queda Media gitana luna Por 4 euros con 36 Y ya te digo Que teníais varias medidas Y dicen que este Que este collar O este amuleto Como lo queráis llamar Que da protección Hace que triunfes en la vida Que te crezcan los suscriptores Eso he oído yo No sé si será verdad Pero bueno Yo desde que me compré El otro que enseñé En mi AliExpress La verdad que me están creciendo Los suscriptores Desde que tengo el otro O sea que algo Tiene que funcionar Y nada Ahí lo dejo Si las que creéis En estas cosas Pues ahí lo dejo Y luego me han llegado También un conjuntito Que le tenía muchas ganas Que es el conjunto Del árbol de la vida Me han llegado Tanto los pendientes Por esta parte Como el collarcito Porque yo tengo Esta pulsera de aquí ¿Veis? Con el collar Con el colgante Del árbol de la vida Y me parece Que son súper bonitos Y pues digo Bueno voy a pegar Por Aliexpress Los pendientes Y el collar Estos son los pendientes A ver que bonitos El árbol de la vida Súper bonito Como la luz de la vida Voy a poner así Para que lo veáis Por encima Este es un poquito Más largo Que queda por aquí Me parece Que queda súper bonito No sé Con una camisa Algún torlencero Todas estas cosas Pues está Estos colgantes Quedan divinos de la muerte Tanto el media luna gitana Como el árbol de la vida El árbol de la vida Lo veo un poquito Más clásico Y para vestir un poquito Sin con camisas O lo que sea Y el otro El de media luna gitana Pues con torlencero Sin con un poquito Más chulilla Más fashion Y nada Pues ya tengo Mis dos colgantitos Que me hacía mucha ilusión Tener tanto el Media luna gitana Como el otro Como el árbol de la vida Me hacía un montón de ilusión Tener los dos En color plata La verdad que es Otra cosa chicas Esta camiseta Esta camiseta de Shane De serpiente Mirad que bonita es Me costó No sé si 7 euros O 6 euros Es preciosa Esto con una falda de cuero Un pantalón de cuero Encerado Esto queda divino De la muerte chicas Esto queda precioso Además es de tela Que estira Que queda muy bonita El cuerpo Que te Te queda muy chula Yo esta se la vi A una de 50 Un besito En su vídeo de Shane Que ya lo mostró Y me encantó tanto Que yo me lo he pedido Por Aliexpress Me lo he pedido por Aliexpress Porque aquí Shane A Mallorca no llega No sé por qué A Mallorca no llega Sí A Mallorca Y Si eres colaboradora Sí Pero si te lo compras Tú como clienta No llega Está un poco mal hecho Entonces claro Cuando veo algo Que me gusta de Shane Pues lo compro por Aliexpress Por Aliexpress Y que me llega a Mallorca Y súper chulo Bueno Por Mango Mango La verdad que Las cosas están muy caras Últimamente Yo cuando voy No sé vosotras Pero yo entro Y da miedo los precios Pero no sé Vi un bolso Que estaba a special price Súper barato Y yo digo Dios Y es precioso Entonces dije Pero lo tengo que llevar Sí o sí Más de mango Que las cosas de mango Son de muy buena calidad Y mirad que bolso más bonito Encontré en mango De serpiente Que no tenía ninguno Mirad que bonito Qué bonito Mirad lo ves Que pone special price Entonces los precios Son más baratos Y este me costó 15,99 Porque realmente Los precios de mango Son súper caros Lo único que no es No es regulable No es regulable Pero bueno Queda bonita Tanto bandolera Como de lado Queda bonita Yo normalmente Me la pondré de lado Pero me parece Que el bolsito Es precioso Y luego se abre así Con imán Se abre de un imán No de los dos ¿Ves? Le tiene esto cargado Y luego lo ves a cerrar Con imán Y ya está Pero se abre de un imán No se hace así Sí de un imán Que a veces puede decir La verdad ¿Cómo se abre algo? Me parece chicas Que está preciosísimo el bolso O sea Que se os gusta ir corriendo a mango Porque me parece que por 15,99 Está genial el precio Ahora No quería cerrarse El bolsito de la pantera Cérrate Nada Pues eso Mirad que bonito es Preciosísimo Luego mi chico siempre Pues se tiene el detalle De hacerme un regalo Ya sabéis que mi chico Cada mes Pues desde que nos hicimos Hace 7 años Siempre cada mes Me hace un regalito Y este mes Me vino pues con el regalito De cada mes Y dice que Fue al fan club No perdón Al festival Que hay muchas tiendas Todas de aule Y entró en la tienda De guest Y yo como nunca tenía Un bolsito de guest Pues dice que De un bolsito Que de 75 euros Lo tenía rebajado a 18 Bueno el color No es que sea muy bonito Ahora para el invierno Pero dice que para el invierno Yo creo que si que le vas a dar uso Y además no tenía ese color Ya no lo muestro Es este de aquí ¿Veis? Un color así como Rosita salmón De guest Dice es que lo vi Y digo Y dice es que para mi Marikuki es precioso Es muy su color De ella que le encanta Los rositas Los salmones Y nada como podéis ver Estaba el precio A 75 euros Y rebajado a 18 O sea que dice mi chico Yo cuando lo vi Dije no lo puedo dejar ahí De dejar ahí el bolsito Porque para mi Marikuki Le va a encantar Y me parece que sí Que la verdad está muy bonito Bueno Luego De Vesca Esto le tengo que dar Gracias a mi amigo A mi amiga Perdón Asturiana Gijón De Asturias Que me enseñó una foto Que siempre me está poniendo foto Me está haciendo pecar Las suscriptoras me hacen pecar Y me puso una foto Mira Marikuki lo que he visto En el Vesca Que a ti te encantan estas cosas Y me enseñó esta camiseta Del Vesca Mirad que bonita Por 5,99 Y dije Dios Que bonita Me encanta Entonces fui a Vesca por ella En Vesca también las tenéis así O la tenéis también en Serpiente Serpiente parecida A las que he enseñado De Ahora la digo La mostré otra vez Parecida a estas de De Shane Muy parecida O sea que También la tenéis en Vesca Muy parecida Lo que pasa es que esta de Shane Es como La tela más licra Y la otra es más Una tela rara No sé Cuando la tocáis Esta tela es como rara No sé No es como Parece algodón Pero no es algodón Es como una tela Como que si se te quedara Pegada al cuerpo Es diferente la tela No sé como No sé cómo explicarme Y es muy bonita También queda preciosa Con faldas Con pantalones Encerados De todo tipo Queda preciosísima Y luego tenemos una rebequita Lo que sea Y ya está La puse a usar también en invierno Y o sea que esta chica Está suscriptora Que me lo sé yo Pues muchas gracias Porque la verdad La camiseta está preciosísima Hola pues A Maripaz Porque yo soy doña bailarinas Me encantan las bailarinas Tengo las bailarinas De todos los modelos Clases y demás Y me faltaba Una bailarina De serpiente Porque tenía de los pardos Me pensaba que en prima Había de serpiente Pero no había Me sorprendió La verdad que sí Que en prima No hubiese de serpiente Entonces en Maripaz Sí que la había Y más o menos Bien de precios Nos llegaba a 10 euros 9,99 O 9,99 O 90 O algo así Esta está aquí ¿Veis? La bailarina de serpiente Y es que yo soy doña bailarina Me encantan las bailarinas También quería mirarme una bota De serpiente En Maripaz Pero las que vi No me gustaron mucho La verdad Los zapatos tampoco No me gustaron Ni los zapatos Ni las botas No sé Me los probé Pero no me quedaban bonitos No sé Eran extraños Los modelos eran extraños Pero la bailarina Sí que me gustó Y por ese precio Digo no me puedo quedar Si me bailaría De serpiente Por Dios Que es divina de la muerte Luego puse un story En mi Instagram Diciendo que buscaba Una chaqueta de polipiel Con los burdeos Porque es verdad Que había mirado en Primara Había mirado en Starivarius En Vesca No había ponido en un sitio Y mis suscriptoras Que son súper majas Un besito aquí Me dijeron Pues mira en Mango Que han puesto de rebaja Mira en Kiabi Y donde más me dijeron Y en Amazon En Amazon La verdad que no tengo en cuenta Tiene en cuenta mi chico Pero es un poco rollo Entonces Fui a Mango Y a Kiabi Que los tenía justo pegados Y la de Mango Si que es verdad Que estaba de rebajada A 30 euros Pero cuando me la puse Era como muy estrecha Era como más chicas Muy muy delgadas Entonces Me quedaba súper estrecha No era fea Pero me quedaba súper estrecha Y digo Esto no Esto no es para mi Entonces fui a Kiabi Que las tallitas Pues si que eran un poquito Más anchitas Y me quedaban muy bien Y la verdad que estaba chula La chaqueta Era un poquito más cara Era 35 euros la de Kiabi La verdad que estas chaquetas No las encontré baratas No es como en Primar Que las encuentre baratas Pero este color La verdad que está caro Y no lo encuentras Tan fácilmente Y lo encontré en Kiabi Aquí tengo la tienda de Kiabi Y veis La chaquetita es De Burdeos Color Burdeos Como tenía yo el zapatito De Primar Que me compré De color Burdeo Que enseñé en mi anterior vídeo Que tuvo mucho éxito Yo me había comprado Este zapatito De Primar Con el tacontito De cristal Que os gustó muchísimo Que tuvo mucho éxito Decía Maricu que parece la cenicienta Con este Tacontito De cristal Y nada Pues me quise comprar Una chaqueta Que le fuera más o menos bien De Burdeos Para hacer el conjunto Y oye Pues le va muy bien La verdad Que la chaqueta Con las botitas Queda muy bonito Y la verdad Que me ha gustado mucho Queda chulísima Luego tiene El cinturecito aquí abajo Su cremallerita Y está muy chula La verdad Me gusta mucho Ahora vamos con Stradivarius Y luego iremos ya a comprimar Os dejo de primar Para lo último Mirad si soy mala Stradivarius la verdad Que este año Me está encantando Tiene cosas preciosísimas Lo que pasa Que claro Es para ir con pasta No para ir pobre Bueno venga Vamos allá Con las cositas de Stradivarius Ah bueno Os voy a enseñar un pañuelito Que encontré en el chino De al lado de mi trabajo Que mirad Mirad que bonito el pañuelo Mirad Pañuelo Más fácil no puede ser Mirad que chulo Vale Que chulo el pañuelito Dos euros Chicas Tenían todos los modelos Tenían este modelo El de rojo Un poquito más El de pantera Bueno tenía todos los modelos Yo me he pillado este Que es el que más uso El que más Leopardo En mi estilo Y dos euros Y me dice el chino Es el último pañuelo Es el último pañuelo Se han vendido como churros Bueno el chino Una risa Se han vendido como churros Bueno como hablan los chinos Que yo no se como hablan los chinos Pero bueno Y yo si si El leopardo este año Está triunfando Traiga más pañuelos Y me dice No ya me quedé sin existencia Decía el chino Y yo bueno pues nada Pues se han vendido Enhorabuena hijo Los vendí todos Decía Y yo nada chino Pues si es verdad Que esto está este año Triunfando que no veas Y nada Me compré este pañuelito Por dos euros No se Mirad en vuestro chino Que se ve que están traiendo Pañuelitos de este estilo Yo tuve suerte Que en mi chino Pues oye Si que los habían traído Bueno ahora vamos Con Stylvall Me he pillado esta falda Esta falda de polipiel Que tenía muchísimas ganas De tener una falda negra De polipiel Porque oye La tenía de todos los colores La tenía No se Un montón de colores Pero la negra no Anda que tu marijuki El color Lo que se llama Bueno tenía Y la vi Dije dios Que bonita la falda Que bonita Y el precio 17,99 Un poco es que sea cara Está bien de precio 17,99 Y la talla la 40 Tengo que decir Que Una cosita Que no me ha gustado Mucho de Stradivarius Que la talla En muchas faldas La máxima La talla máxima Es la 40 Y digo dios Hay 42 Por lo menos Es que una chica Jovencita Que por ejemplo De mi vídeo Y dice Que bonita la falda Y luego quiere irse A por la falda Stradivarius Y es un poquito Más rellenita Y no puede encontrar Una falda de 42 Tampoco una 42 Es que es de una persona Súper gorda Sabes No se Me sorprendió eso Que no hubiese la talla 42 En una tienda De estas No se Me sorprendió bastante Y la verdad Que desde aquí Por favor Una talla 42 Que una talla 42 No es gorda No se Por favor Que no pueda encontrar Esta faldita Tan mona En el Stradivarius Una talla 42 Es que No se Eso Me parece Que se están pasando Un poquito Con el tema De las tallas Las tiendas La verdad Bueno pues nada Esta es la faldita Vale Que la verdad Es súper bonita Y luego me compré Esta camiseta Que también Como puede ser De Lopardo Que es que este año Está en Lopardo a tope Mirad que bonita Es en pico Y con encaje Preciosísima Y de manga larga Que para la faldita Esta me va a ir Bien y pintado Mirad que bonito Que bonita Luego el precio Estaba bien de precio 9,99 9,99 Súper bonita Preciosísima Este año Ya te llevo En Stradivarius Y te gustan Todas estas cosas De Lopardo Serpiente Y la pantera Y todo lo de Anima Prim Vas a disfrutar Porque es que está lleno Y sobre todo En Stradivarius Hay cosas Súper súper bonitas Luego me compré Como no Un pañuelo Pues de Lopardo Y además El Lopardo Con el rojo Queda muy bien Entonces lo vi Y dije Dios que bonito El pañuelito Que bonito Y el precio 5,99 En Stradivarius 5,99 Parece que está divino Este pañuelito Vamos que ya tengo Pañuelo grande Pañuelo pequeño Vamos Tengo todos los De pañuelo Maricuqui Toda la clase De Lopardo Y toda la clase De animales Ay que risa Bueno Que más Luego me he comprado Un pantalón Encerado En color rojo Mira que bonito Mirad En color rojo Un pantalón rojo Yo ya tenía uno Como habéis podido ver En el intro Que salgo bailando Con un pantalón rojo Encerado Que era de Pinky Del año pasado Me costó 20 euros Este cuesta Eso a mi 20 euros A mi Este tiene el con 99 Pues está lo mismo Que el de Pinky Y que me pasó Pues lo metí En el armario Pegado a otro pantalón negro Se ve que con la calor Se pegó lo negro Al rojo Y se me quedó todo O sea Como si tuviera pegatinas El pantalón rojo Pero de arriba abajo Yo no sé que pasó Lo intenté lavar Le di con toallitas Un desastre O sea Murió el pantalón No lo pude quitar Las pegatinas esas De ninguna manera Yo Una tristeza Porque el pantalón encerado A mi me encantan Y más los rojos Que eran genial Ahora con el leopardo Con camisetas negras Bueno Hace un buen cuerpo O sea Tenía una depresión Bueno no una depresión Sino una tristeza De folia en el pantalón Luego llamé a Pinky Y ya decían Que era del año pasado Y que este año Ya no traía Y digo Ah donde encuentro Y nada Cuando entré en Pinky Y vi el pantalón encerado Y yo di Oh no puede ser No me lo creo Y están aquí Y había tanto en negro Rojo Y un marrón Pero un marrón Flojito Como esto Digamos Como lo de dentro De mi jersey Y nada Pues me volví a pillar Mi pantalón rojo Que oye Le tenía yo muchas ganas Y me encantaba Y nada Pues eso Venturito El pantalón encerado Y son súper bonitos Y quedan preciosísimos Y luego ¿Qué más de aquí? Ah Y luego me pillé Que yo siempre veo A toda la youtuber Cuando veo vídeos De haul de ropa Que me encanta Que siempre sacan Toplenceros Y digo Que bonita la youtuber Con sus toplenceros Que bonita Que bonita Pero aunque encontraba Y la verdad Que en Stivalos Han traído unos toplenceros Preciosos Yo me he pillado El típico negro No me he comprado Ninguno más Me he comprado negro Para tener El básico Mira que bonito El toplencero negro Queda preciosísimos Lo puedes poner Pues por dentro Yo lo pongo por dentro Con la faldita y tal Queda muy chulo O por fuera No lo veo yo No sé Por fuera También lo puedes poner Con algún pantalón Así chulo y tal Pero no sé Me gusta más a mí por dentro Y lo había en negro Lo había en blanco Lo había en leopardo rojo Lo había en leopardo marrón Y en verde El blanco también estaba Muy bonito el blanco Lo que pasa que No sé Le voy a dar más uso El negro yo creo Y para gastar tanto dinero Pues tampoco Y este me costó Porque eran baratos 15,99 Menos que te vale 10 euros Que vale casi 10 que 6 euros Y luego me compro este Que oye Que siempre se lo veo yo A mí me hubiera gustado Que hubiese habido uno De leopardo Como esto así O como Como este estilo Me hubiera gustado Un toplencero Como este estilo Pero no había El otro leopardo que había Era todo marrón Y no me gustaba Si hubiese habido Ese toplencero En ese estilo Tipo leopardo Sí que me lo hubiese pillado Porque ese sí que me gusta mucho Pero bueno En Shein Vende mucho por Aliexpress Lo que pasa que bueno Luego esto tampoco Le doy yo mucho uso A no ser que te vayas Con una cena así Un poquito de cena de Navidad O una cena un poquito así Un poco cool Pues entonces te lo pones Pero si no tampoco Como que a lo mejor Le voy a dar un poquito Más de uso en verano Que ahora en invierno Pero no sé Y bueno Pues voy a tener uno negro Que nunca va a mal tener Y ya digo Que había muchos modelos ¿Vale? Con dos cositas de Mercadona Que han llegado Que están muy bien Y luego ya vamos Por fin A primar ¿Vale? Que mala es la maricuqui Os deja hasta el final Que mala es Bueno Lo primero que os voy a enseñar Pues esta De las colecciones Estas ahora Que están trayendo De Navidad ¿No? Pues han traído Este packaging Que tiene El gel limpiador de manos Con el jabón O sea Con el jabón Perdón Con la crema de manos Y en su precio 3,50 creo Si 3 tengo 50 Y bueno Lo vamos a abrir Aquí tenemos El limpiador este de manos Que es color rosita Como con purpurina Como podéis ver ahí Y la crema de manos Este packaging Me pareció que estaba genial Porque La crema de manos Yo es que me las como Yo cada día Me estoy echando Un crema de manos Y me las como Y esto también Pues siempre lo llevo en el bolso Y me pareció que esto Es una bonación para comprar Porque No soy la típica youtuber Yo que compro 500 lotes Para enseñarlo Y todas las cosas Que están saliendo en Mercadona Para enseñarlo ¿No? Cuido mi dinero No lo gasto ahí A lo loco ¿Sabes? Se lo enseño Lo que yo creo Que yo puedo darle uso Y tal No tirar el dinero por tirar Y enseñar las cosas por enseñar No Y además que ya te digo Que hay 50.000 youtubers Subiendo todo lo de Mercadona Que no importa Que si yo no lo enseño No pasa nada Que tenéis a 50 youtubers Que os van a enseñar Todas las cosas de Mercadona ¿Vale? Pues nada Vamos a ver a que huele Porque no sé ni a que huele A ver Mira que bonito Es como rosita así Con purpurina Y a ver a que huele Mmm Huele como a chicle ¿Vale? A chicle fuerte Huele muy bien Como a chicle fuerte Así Y a ver la cremita Así huele igual Ya que estamos ¿No? A ver Igual Huele como a chicle fuerte Como cuando te pones Te comes esos chicles O esas piruletas Que saben a fresa fuerte Pues eso Pues eso Así huele Diría yo como a chuchería ¿Vale? Bueno Antes de enseñaros Lo de Aliexpress Lo de Aliexpress Perdón Lo de Primar Os voy a enseñar también Una cosita que me compré En H&M Que la tenía aquí Escondida debajo De lo de Mercadona No la había visto ya Sé que iba a escapar Y mirar Me compré también Este collantito Con la media luna gitana También que me encanta Y otros collarcitos Y esto me parece También que he puesto Bueno esto va más para atrás ¿Vale? Pero esto más o menos Te queda por aquí Aquí en el cuello Y es preciosísimo El conjunto de los tres Y también me dijo la chica Que no se ponía negro ¿No? Que estaba bañado No sé qué Y no se ponía negro Porque yo el de Aliexpress Que se me puso negro Me costó no sé Si 80 centimos y tal Pero ya lo puedo tirar Porque se me ha puesto negro Pero bueno Le he dado el uso en el verano Y ya está Lo tiro a la basura y fuera Pero vi este Y dije Dios que bonito Y me dijo la chica Que no se ponía negro Así que es un poquito más caro 7,99 Pero bueno Si no se pone negro Vaya la pena Ya te digo Que esto me encanta Sobre todo para el verano Cuando vas con tus vestiditos O tus tos o tal Queda súper precioso Y esto lo podéis encontrar En H&M ¿Vale? Vamos con lo de Primar Bueno lo primero que Tengo que decir Que no iba a volver a Primar ¿Vale? Porque me habéis dicho Maricu que eres una mentirosa Dijiste que no ibas a volver En un año Ya has vuelto Pero toda la culpa La tiene una suscriptora Que me hizo caer en la tentación Porque yo cuando fui al Primar No vi los pijamas De la Hello Kitty Y ella me mandó El sábado pasado Mira Maricu que he ido al Primar Y mira lo que he encontrado Y yo soy una fanática De la Hello Kitty Las que me conocen Sabéis que me encanta La Hello Kitty Entonces claro Me mandó eso Y dije Dios mío Que me estás mandando Por favor Que me estás mandando Porque yo cuando fui al Primar No los vi los pijamas estos Y yo las he traído después ¿Vale? Digo que me estás mandando Por Dios Y nada Me hizo pecar Me hizo pecar Y volví ¿Vale? Volví por el pijamita De la Hello Kitty Entonces desde aquí Por favor No me tentéis más No me tentéis Si me queréis Como decía la Lola Flores ¿No? Cuando se casó su hija Lolita Que a lo mejor las que soy muy jovencita No lo sabéis Pero las que soy mayorcita Pues sí Que decía En la boda de Que hubo mucha gente ¿No? En la boda Y no podían ni casarse la hija Y decía la Lola Flores Si me queréis irse Si me queréis irse ¿No? Si no pueden ver el video de YouTube Que es súper famoso El de la Lola Flores Con su hija Lolita Si me queréis irse Pues yo digo Si me queréis No me tentéis Si me queréis No me tentéis Porque claro Si me tentáis Es que tengo que volver a primar Por Dios Tengo que volver a primar O sea que desde aquí Por favor Si me queréis No me tentéis Bueno Pues vamos a empezar Con el pijamita De la Hello Kitty Que para eso Me tentaron Y pues por lo que fui ¿Vale? Ella me enseñó Un pijamita Que lo voy a poner aquí La foto Que era gris Con el pantaloncito verde Pero yo lo veo bien rosita Y como yo soy una fanática De la rosita Y me compré las zapatillas También como blancas Y rositas Pero le voy a dar más Me pega más con las zapatillas Que el otro que era gris ¿Vale? Entonces me lo compré rosita Y mirad Que bonito es Mirad Hello Kitty ahí Súper bonito Con su lacito en plata Ahí brillando Y unas letras también Como brillando aquí ¿Lo veis? En platita Mirad Que cosa más bonita Por favor ¡Ay! Por favor Qué bonito es Que tenía que volver A que esas chicas Tenía que volver Y el pantaloncito ¿Veis? De la Hello Kitty Con su... En blanco Con su otra rosita Me parece que está preciosísimo Y con las zapatillas Que me compré yo Que a ver si las voy a mostrar Para las chicas Que no vienen en el anterior vídeo ¿No? Es una gatita Pero bueno Que con el pijama De la Hello Kitty Pues me pegará bastante A ser blanco Y rosita ¿Vale? Y digo Si es que me compro el green Ya no tengo zapatillas Grises que le pegar Y como a mí me gusta Y muy conjuntada Aunque sea en casita Con los pijamas Pues eso Y nada Y este me costó Que ya se me olvidaba el precio Por Dios Que ya se me olvidaba el precio 13 euros Que está genial chicas Además tengo que deciros Que es el típico pijama Que no es polar ¿No? Porque estos así polares muy gordos Como que me llegan a agobiar Y este es calentito Pero no llega a ser polar Y entonces Es muy ponible Para el invierno ¿Vale? Bueno Pues esto De pink Luego Ya sabéis Que enseñéme anterior El vídeo O jersey de chiñilla ¿No? Un amarillo y un negro Me encantaron Y me quedé con ganas De uno rosa Pero los rosas que había De persona adulta Pues la verdad Que el rosa No me favorecía mucho Y bajé a la parte de niñas Que nunca había bajado en mi vida Y bajé a la parte de niñas Y los tenían en rosa Y los tenían en rositas Y ese rosa Sí que me gustaba Y la talla de 15 a 16 años Pues que me iba bien El jersey La verdad Son grandecitos Y mirad Mirad que bonito El color chiñilla En color rosa Fusia Que me súper encanta Además mucho más barato Porque el de adulto No sé si estaba a 14 o 12 euros Y este pues mucho más barato 9 euros Bueno mucho más barato Que te ahorras 1 euro Tampoco Y es preciosísimo Este color rosa Me súper encanta Muy bonito La verdad que sí Oye nunca había mirado cosas En la de niñas Pero oye A partir de ahora iré Porque a veces encuentras cosas Que están súper chulas Y súper más baratitas De precio Vale Luego Esta chica que me enseñó El pijama También me puso Una foto de unas botas Que esa chica Muy mala Y también Cayó la tentación Con las botas Estas botas así En color camel Que se llevan tanto ahora Que son muy ponibles La verdad Son preciosísimas Estas las tenías En color marrón Y en color Como crudo Pero el crudo Como que lo ve Y un poco guardia No le voy a dar tantos Y las de camel Pues sí la verdad Además son súper cómodas Un tacón bajito Y el precio 17 euros Me parece que están genial Pues las recomiendo Porque quedan súper bonitas Vale Puestas Y luego Había puesto Unas chaquetas Así de polipiel También Súper bonitas Y yo siempre tuve ganas De tener unas Así en color camel Camel amarillo Mostaza No sé como lo queréis llamar Y las vi Y se las estaban llevando La gente como churros Chicas Se las estaban llevando Como churros Y es esta de aquí Mirad que chulas Súper bonitas Súper bonitas También tiene Su cinturoncito Que me quedan A mí estas de cinturón Me gustan mucho Porque quedan muy chulas No son para cerrar La verdad Son para llevar abiertas Un poco Para ir un poco Fashion Un poco Yugula Como digo yo Y están preciosísimas Muy bonita La chaquita esta Ya te digo Que las chicas Se las llevaban Como churros El precio 17 euros Vale Y las tenéis En negras En rojas En color El burdeos este No lo tenía Que pena Porque si no me lo hubiese comprado En color verde En color roja Y en color esta En color como camel Y este pues con las botitas Y un vaquero Oye pues te queda Que ni pintado Te queda preciosísimo El conjunto Luego te pones Una falda Vaquera negra O esta de cuero Que os he enseñado O un pantalón negro Y queda divino De la muerte Vale Bueno Estaba yendo por allí La montaña de ropa Pero bueno Y luego ya vi esto Que no se echaba comprando Pero lo vi por ahí Y me quedaba muy bien Con el look he pillado Y es este pañuelito Así amarillo Con puntitos azul marino Me pareció que estaba precioso Que lo puse a usar Tanto de cuello Como un pañuelito En la cabeza Está muy precioso Veis como pone aquí Que lo puse a usar De pulserita De pañuelo En la cabeza Para ponerlo en el bolsito Y me costó 3 euros 3 euros Y está muy bonito Para el conjunto de antes Que os he enseñado Vale Enseñamos otra cosa de Mercadona Que me compré también Que es esta máscara De precisión curva Que me costó 3,95 Y la verdad Que me ha parecido Que está genial Ya digo Que yo siempre compro Las cosas que me parece Que están genial Y que le voy a dar uso No comprar por comprar Veis que tiene El papillote así Muy raro ¿No? Haciendo Una cosa rara Muy largo Y esto lo que te hace Es que te hace efecto De máscara De pestañas postizas Lo que pasa Que si tú solo te aplicas Este solo No te coge color No te coge color Porque ni volumen Entonces yo lo que hago Es aplicarme primero Esta que tengo yo Que también me la compré Del Mercadona Que es como efecto Máscara pestañas postizas Pero que en realidad Nunca te da el efecto De máscara de pestañas postizas O por lo menos en mi caso Ni me las alarga tanto Lo que si me la ponen Muy gorditas Muy color negro y tal Pero muy largas No me las deja Entonces primero Me aplico esta Que normalmente en casa Siempre nosotras tenemos Máscaras de pestañas postizas De estas Y esta lo que te hace Al ser esto tan largo Lo que te hace esto Es que te la alarga un montón Te la alarga un montón Y te lo hace efecto Máscara pestañas postizas A mi no se me aprecia mucho No se me aprecia mucho Aquí en cámara Pero cuando yo me lo aplico En el baño Digo dios Es que me quedan Las pestañas arriba del todo Porque es que Te lo trabaja súper bien Te la levanta Y te queda efecto De máscara pestañas postizas Te la levanta un montón La verdad que probadlo en mercado Echad primero una pestaña normal Y después echad esta encima Ya veréis como veréis Que la pestaña Se os pone súper arriba Y efecto de máscara pestañas postizas Que parece que la lleveis Que os queda súper arriba Una pasada O sea que esta La recomiendo muchísimo Porque está genial para eso Pero usándola con otra Porque sola Si que te la levanta Pero luego no te queda muy negra Ni muy espesa Y tal Lo único que sí Si vosotros ya tenéis Una pestaña muy Muy frondosa Muy espesa Y tal Pues con esta os bastará La subís para arriba Y os queda ahí Divino de la muerte Pero en mi caso Que no tengo muchas pestañitas Y no son muy Muy espesas Pues entonces Primero me echo esa otra Que me la Me da volumen Me la pone muy negra Y después esta Me la levanto para arriba Y me queda Divina de la muerte Con el pack de los dos ¿Vale? Bueno pues Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya dado ideas Que os haya entretenido Maricu y canal Y si no estáis suscritos Suscribiros Que la verdad que Los vídeos son muy interesantes ¿Vale? Ah La semana que viene Os voy a hacer un vídeo De una cosa que me han regalado Que está súper chula Que está súper chula Que me ha regalado mi chico Que está súper chula Que os va a gustar muchísimo Y es la primera vez Que tengo una cosa de esas Y os va a gustar muchísimo Ahí lo dejo Hasta aquí puedo hablar O sea que la semana que viene Lo veréis Y saldéis de dudas Que es lo que me ha regalado mi chico Que os va a gustar tanto Bueno a mí me ha encantado Y a vosotros seguro que también ¿Vale? Bueno pues nos vemos En el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Quererme tanto Y ser tan majos ¡Chao!